Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos a las clásicas Nunca mueren. Hoy haremos una excepción en nuestra programación y hablaremos de una película actual, de una película que está relacionada con una de las grandes del cine, Ciudadano Kane. Hoy vamos a comentar la película Mank, del director David Fincher. Mank es un pueblo de Austria, no lejos del Tanubio, que por ejemplo se encuentra el por estas fechas acoge a unos 3.000 habitantes. Bien que les vaya. Pero desde el pasado año 2020, ese nombre suena en las bocas de gente de todas las latitudes porque un tal David Fincher, cineasta americano, siguiendo un guión de su señor padre, Jack Fincher, ha lanzado al mercado una película con tan breve título, en la que cuenta la gestación del guión de la celebérrima película Ciudadano Kane. ¿Qué relación existe entre la localidad austríaca y la película homónima? Ninguna que yo sepa, porque en esta el título es abreviatura del apellido Mankiewicz, que lo fue del guionista de la celebérrima citada. Nada más. Cuando Mank, película, sale a conquistar pantallas en el año de gracia y pandemia de 2020, han transcurrido 80 años desde que Mankiewicz, escribidor, se sacó del magin una historia con la que pretendía parodiar al gran magnate de la prensa William Randolph Hart. De desgraciada memoria hoy, pero que entonces brillaba en las cúspides de la fama, el poder, la riqueza y las estancias de un castillo pastiche que estaba construyendo para su joven amante. Es el mismo individuo que para su provecho orquestó y provocó con sus mentiras la guerra hispanoamericana que nos costó Cuba, Filipinas y algunas propinas. Ambos habían mantenido una desigual amistad que acabó con el despido del bufón, Mank, por unos excesos verbales que desagradaron al faraón. Jaa. Año 1940. En España se disfrutaba el segundo año de paz tras la cruzada de liberación nacional. Se habían iniciado los trabajos de explanación de los terrenos para levantar la colosal tumba en la que Franco recibiría durante siglos el juicio de la historia. Y las cartillas de racionamiento mantenían esbeltos a los españoles. En Europa, los campos de batalla seguían produciendo abundantes cosechas de cadáveres humanos y en todo el mundo las gentes miraban con asombro y un cierto desprecio como las potencias del viejo continente que las habían descubierto civilizado y evangelizado se destrozaban entre ellas. Unas matanzas de las que algunos quedaban lejos todavía. En ese mismo año, el amigo Herman Mankiewicz es reducido en un apartado un rancho californiano gracias a un oportuno accidente automovilístico que lo mantiene escayolado, patitieso y con la sola compañía de una taquimecanógrafa inglesa y una asistente judía alemana, donde el recién revelado y joven genio Orson White trata de controlarlo, para que acabe con premura el guión de la que será su primera película. No saben ellos, aunque lo deseen y tal vez lo sueñen, que esa película que se titulará Ciudad de la Arcade, llegaría hasta nosotros ocho décadas después, como la más excelente de todos los tiempos sin opinión de la mayoría de los entendidos. Nosotros sí lo sabemos, claro está, pero convendría también que conociéramos quién era quién en Hollywood por aquella fecha, para entender a Mank, la película, que es un torrente que se desborda arrastrando al espectador desde los primeros instantes. De la pantalla parece brotar tremenda energía que se abalanza sobre el espectador, en tal sobreabundancia que la arrebata hasta sentirse inmerso en la historia. Pero el guionista y director no parecen haber concebido que al espectador pudiera no saber quiénes eran Maya, Osman, Haag, Wells, etc., así como todo cuanto se refiere a Ciudad de Arcade. La cosa no tiene remedio, y la proyección dura más de dos horas, así que conviene ir a verla ya documentados. Es imprescindible haber visto y recordar bien Ciudad de la Arcade, porque en Mank, la película, viven y actúan los personajes reales que en ella son parodiados. Y en verdad que también actúan, y como de bien, el guionista de aquella, nuestro amigo Mank, y otros varios que asoman, como su hermano, las ya citadas como acompañantes, la buena de Sara, etc., que intervienen todos ellos con una presencia apabullante. Ojo, es una muy buena película de acción al estilo americano, aunque sin galopadas, ni carrera de coche, sin peleas ni destrozos, sin ruidos ni acrobacias. Acción sosegada a veces, pocas, pero agitada y tensa casi siempre. Ágil y divertida también, con personas creíbles y sin marionetas. Personas creíbles, dicho sea, con ciertas reservas, y desde luego contempladas desde la perspectiva yanqui. Sólo las presencias de algunos secundarios permiten al espectador admitir su pertenencia a la misma especie que se manifiesta por medio de esas sombras parlantes que se agitan ante él, ya que los personajes principales, aunque villanos, poseídos están de la fortaleza y vitalidad que asimismo se atribuye el modo de vida y saco. Porque estamos ante una película yanqui, montada para exhibir a USA como cuna y forjadora de héroes. Héroes que no son santos, gentes de una pieza, admirables tanto en sus virtudes como en sus defectos o excesos. Canto, pues, al dinamismo, a la productividad, al trabajo exportado que se dignifica con el éxito y se santifica con la riqueza. Lo ahorro, por tanto, a santa ambición, a santa codicia, a santo orgullo y a santa crueldad. El vértigo de la entrega al logro del primer puesto velará con sus avalorios cualquier vileza. Todo vale para alcanzar el triunfo. El fracaso es el pecado en perdonarlo. Ese parece el mensaje a primera vista. El héroe que esta película nos muestra es un simpático borrachín con desviaciones socialistas. Un ácrata sentimental. Un cínico también, esposo negligente y padre ausente. Todo ello en una exposición rápida, salpicada de frases ingeniosas en la que se intercalan múltiples escenas del pasado. De modo y manera que el atento espectador difícilmente puede asimilar tanta información y acaba aturdido. O la absorbe sin discriminar, revolviendo el culo con las temporadas, la gimnasia con la magnesia y las churras con las marinas. De eso se trata, de fomentar alergia al reposo y a los remansos. Hacer que todo discurde si precipite por cascada tras cascada hacia el infinito y más allá. Porque la primacía como excelencia bajo el lema Cidius Altus Fortius expresa el ideal perfecto. El Dios San dice que poco importa de dónde se venga ni a dónde se quiere ir. Pero váyase más rápido que los demás. Súbase más alto. Sease el mejor. Y hemos de correr y saltar y someter hasta reventar. Pues no hay meta que pueda culminarnos sino solo récord por batir. Hay que perseguir el triunfo, victoriosos y envidiados, hasta el suicidio por superación. Porque la jauría humana no permite otra cosa. Ese es el ámbito. Ahí fuera lo ajeno no se acecha. La competencia del leado. Desconfía. Estos son los mensajes subliminales de la inocente historia. Pero el negocio es el negocio, macho. Hay prima al feminismo y la taquilla es el altar mayor. Por lo tanto, póngase a las mujeres como redentoras. Ahí están la agradecida, comprensiva y servicial masajista. La fiel, esperanzada y constante inglesita. La joven mantenida que se redime leal a su viejo protector sin decadencia. La pobre Sara. Todas magnánimas, sostén de los seres. Madre purísima sin pecado don Celina. Puto machismo edulcorado para intentar engatusar a la clientela femenina. Por otra parte, en la vida real, el bendito Mankevis fue obligado a compartir autoría con Walt en ausencia. Ciudadanos Cain se estrenó en 1941. Sufrió una muy discreta acogida de público y gran rechazo de la crítica. Memorable la opinión de Borges. Y nuestro protagonista murió alcoholizado en 1953. Pobre y olvidado modelo del fracaso. Ya había muerto en 1951. También arruinado y olvidado su odiado Harts a sus 88 años. Para Masinri, la película se reestrena en 1956. De lumbra a rasa y alcanzan las más altas cotas de la cinematografía americana y universal, manteniéndose en ellas hasta ahora. Manke, la película, le rinde un homenaje tardío a Mankevis. Algo confuso también. Y me atrevo a sospechar que se le usa para paliar en algo la gloria acaparada por otras. No sé, siempre hay alguien que necesita ensombrecer el brillo ajeno. Si ha cambiado por su propósito, Manke es una película de excelente factura. Muestra del buen hacer de unos profesionales de primera. Tiene mucho oficio y mucha calidad. El ritmo elegido discurre sin bache alguno. Luce una excelente fotografía en blanco y negro. Buenas interpretaciones. Buena ambientación. Toda la almazón bien elaborada y conjuntada. Lástima que un virus impertinente haya impedido un lanzamiento comercial a su medida. Mi consejo. Reserven una tarde cuanto antes para disfrutar. Gozarán con sus imágenes y tripecias. A mí les dará temas de conversación. Sobre la sumisión en democracia. Sobre la soledad en el rebaño. Sobre la mirada al futuro. Sobre los por qué y para qué de cada día. Sobre el arte de ayudar a los amigos con el dinero ajeno. Sobre el efecto inspirador de la bebida espirituosa en la pusa. Y sugiero, podríamos considerar como co-guionista y colaborador necesario de Mann y Wells, al fabricante del whisky que el primero trasegó en la última semana de su escritura. En este capítulo hemos contado con la colaboración especial de Francisco Real. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro a la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo. Gracias por ver el video.